de la economía extra que placer saludarles bienvenidos al mejor programa que analiza la economía nacional e internacional continuamos esta semana hablando acerca del tema brexit para justamente dimensionar qué están haciendo las autoridades nacionales para enfrentar el tema de los eventuales cambios que se vienen a nivel de comercio entre costa rica y el reino unido con la participación de la ministra de comercio exterior y también la participación de la cámara de exportadores como vimos la incertidumbre reina en cuanto al futuro del brexit y como dicha situación va a tomar en particular a muchos empresarios nacionales de frente a las nuevas condiciones en que operarán las relaciones comerciales con reino unido las autoridades nacionales afirman que merced a esa misma incertidumbre que genera el futuro aún es pronto para tomar decisiones irresolutas sobre los términos de nuevos acuerdos comerciales sin embargo afirman se mantienen muy al tanto con las noticias surgidas desde europa el reino unido constituye un socio comercial estratégico nosotros lo que estamos haciendo desde cómex ante la la posibilidad de que el reino unido deje de ser parte de la unión europea al 31 de octubre que es la última prórroga que el consejo europeo le ha dado al reino unido es seguir en conversaciones con las autoridades correspondientes a los efectos de encontrar un marco jurídico que reemplace el acuerdo de asociación con la unión europea que es lo que hoy nos rige a nuestros dos países en realidad es el reino unido con centroamérica nosotros en cómex con cancillería hemos estado en conversaciones con autoridades de centroamérica para ir perfilando una opción jurídica darle seguridad a nuestros a nuestros exportadores e importadores de nuestros países para mitigar cualquier daño que pueda o cualquier amenaza de irrupción comercial desde el sector exportador manifiestan que hasta el momento y el próximo 31 de octubre todo sigue igual en cuanto a las relaciones comerciales llama mucho la atención sí que las condiciones de negociación se esperan continúen igual entendemos que sería prácticamente en unas unas condiciones de un tratado muy similar aquí ya tenemos que la unión europea pero necesitamos estar muy informados para que esas preferencias que ya tiene nuestro país con este importante mercado a donde enviamos nuestros principales productos de exportación y que el reino unido es nuestro tercer socio comercial sean las que nos ha caracterizado y no cambiar las reglas del juego jiménez figueres sostiene que las relaciones con el tercer socio comercial en importancia para costa rica irán en la lógica de defender los intereses nacionales la primer ministro teresa mey de aquí al 31 de octubre podría intentar de nuevo llevar a votación el acuerdo de retiro ante el parlamento del reino unido si se llegara a aprobar se tendría un plazo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020 lapso que nos daría más tiempo todavía para hacer las gestiones correspondientes en todo caso el gobierno de la república está tomando acciones está dando seguimiento y está coordinando todas las gestiones para mitigar de nuevo en la medida lo posible cualquier disrupción del comercio con este importante socio comercial una realidad es que probablemente las condiciones fitosanitarias cambien y con eso la necesidad de actualizar protocolos afortunadamente bueno el ministerio de comercio exterior ya nos ha convocado a varias reuniones para informarnos cuál es el estatus y cuál ha sido la gestión de los negociadores de costa rica a nivel que han participado en estas reuniones regionales y para contarnos cuál es ese trabajo que han realizado y de ahí esa alimentación ha sido importante para nosotros para acá como cámara para luego una vez ya estén las reglas del juego claras hacer un trabajo de sensibilización a todo el sector exportador para conocer para darles a conocer cuáles son estas nuevas condiciones en materia arancelaria y también en materia fitosanitaria mientras tanto habrá que esperar el próximo 31 de octubre a ver el resultado de las negociaciones de teresa mey con el parlamento y si finalmente se da la separación del reino unido de la unión europea con las implicaciones que traerá los indicadores de referencia los tienen pantalla si tiene que realizar alguna transacción económica en las próximas horas y le recordamos que todos los programas de economía extra los puede encontrar en nuestro canal oficial de youtube en extra tv los espero la próxima semana para seguir hablando de más temas que le interesan a su bolsillo y por supuesto a la economía en general bendiciones y